No sé por qué te quiero más Cuando me dices que ya te vas No sé por qué te quiero ver Cuando presiento que te voy a perder Así como te quiero, te odio tanto Me estoy volviendo loco con tu amor Así como te odio, te amo tanto No puedo ser feliz yo sin tu amor Salud para toda la raza del valle No sé por qué te quiero más Cuando me dices que ya te vas No sé por qué te quiero ver Cuando presiento que te voy a perder Así como te quiero, te odio tanto Me estoy volviendo loco con tu amor Así como te odio, te amo tanto No puedo ser feliz yo sin tu amor No sé por qué te quiero más Cuando me dices que ya te vas No sé por qué te quiero ver Cuando presiento que te voy a perder Así como te quiero, te amo tanto Así como te quiero, te odio tanto Me estoy volviendo loco con tu amor Así como te odio, te amo tanto No puedo ser feliz yo sin tu amor No puedo ser feliz yo sin tu amor ¡Horremos el rey! ¡Horremos el rey! ¡Horremos el rey! A ver, cántame la canción No sé por qué te quiero más No sé por qué te quiero más Cuando me dices que ya te vas No sé por qué te quiero ver Cuando presiento que te voy a perder Cuando presiento que ya te vas Así como te quiero, te amo tanto Me estoy volviendo loco con tu amor Así como te odio, te amo tanto No puedo ser feliz yo sin tu amor ¡Horremos el rey! Así como te quiero, te odio tanto Me estoy volviendo loco con tu amor Así como te odio, te amo tanto No puedo ser feliz yo sin tu amor ¡Horremos el rey! 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 ¡Horremos el rey!